PPBoss es una empresa que lleva construyendo embarcaciones más de 30 años. Las embarcaciones Doque Bellach, que son muy emblemáticas aquí en España, construimos de forma artesanalmente y con una gama muy amplia, desde 23 hasta 70 pies. La novedad este año es la Doque Bellach Ayman 23, que son 7 y 10 de eslora y 2,55 de manga. Es un barco muy polivalente, puede estar enfocado para pesca o recreo, para deportes náuticos. Navega muy bien, es muy estable y muy divertido también. La potencia máxima son 270 caballos. Hemos motorizado con un motor de 150 y este exactamente va con dos de 115 Yamaha. Gracias por ver el video.